Chefe, jefa Ah, que bien jefa, va para la fiesta de cumpleaños de su hijo Eh, si, si, para que va, no veo Que bien, que la vea bien Aló, buenas, casa Marroquín Hola, José, mi mamá está por ahí Hola, si, felicidades Ah, pues tu mamá salió hace un momento Creo que iba para tu fiesta Ah, bueno, es que a mi papá le dijo que no podía venir porque tiene mucho trabajo No cabe duda que mi jefa no merece el privilegio desarmado Seguro se fue a emborrachar de nuevo Sí, 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 lo había olvidado Pues, la verdad, tu mamá se sentía muy mal por no poder asistir Pero te dejó tu regalo conmigo Yo te lo llevo en un momento Ah, hija, mi mamá Ya sé que no pude terminar el trabajo anoche Tenemos una jefa abusiva y explotadora Por lo menos tenemos un trabajo Pero estoy exhausto Pues, entonces renuncia Lo he pensado, sinceramente Jefa Tengo algo importante que decir ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí Solo que Roger ahí anda diciendo que usted es una explotadora y una abusiva ¿En serio? Yo digo que si no quiere trabajar aquí es mejor que lo despida Tienes razón Ahorita mismo voy a hablar con él Bueno, con permiso jefa Voy a despedir a uno de los dos Luis, toma tus cosas y vete, por favor ¿Qué? Pero si él es el que está hablando mal de usted No voy a permitir chisme en mi empresa Que no es chisme Él es el que ha estado diciendo cosas malas de usted Que es una explotadora Mira El estrés laboral puede existir Pero tú traicionaste a tu amigo No tienes lealtad y por eso mismo no te quiero a ti Al fin de tanto no quería estar en tu empresa de...